Después de un partido tenso, Uruguay no logró revertir el resultado a pesar de jugar con ventaja numérica durante casi una hora. Sin embargo, el verdadero drama se desató después del encuentro, cuando algunos jugadores se dirigieron hacia las gradas y se enfrentaron a los seguidores colombianos. La situación fue caótica y sorprendente, y Marcelo Bielsa fue el último en enterarse de lo que estaba sucediendo. En la conferencia de prensa posterior al partido, el loco compartió su versión de los hechos, no vi todo lo que sucedió. Pensé que el incidente había terminado con una disputa en la mitad de la cancha y cuando vi que eso se había resuelto, me dirigí al vestuario. Luego, Bielsa continuó explicando, pensé que los jugadores estaban en un costado del campo agradeciendo el apoyo de la afición uruguaya, pero luego me enteré de que hubo otros problemas lamentables realmente. Con estas palabras, el entrenador uruguayo concluyó sus declaraciones ante los medios. Durante la rueda de prensa, un periodista preguntó a Bielsa si había tenido la oportunidad de hablar con los jugadores involucrados en el incidente. Hablaremos en privado sobre lo sucedido, respondió Bielsa con seriedad, reflejando la gravedad del asunto. Otro periodista presente preguntó a Bielsa cómo afectaría este incidente al equipo de cara a sus próximos partidos. Es una situación que debemos manejar internamente, respondió Bielsa con cautela, dejando claro que la disciplina y la unidad del equipo eran prioridades clave en ese momento. El incidente entre los jugadores uruguayos y los aficionados colombianos no solo puso en tela de juicio la seguridad en los eventos deportivos, sino que también destacó la importancia de la gestión de conflictos y la comunicación efectiva dentro de un equipo. Las palabras de Bielsa subrayan la necesidad de mantener la calma y la perspectiva en situaciones emocionalmente cargadas, tanto en el campo como fuera de él. En última instancia, este episodio subraya la responsabilidad de los jugadores y los cuerpos técnicos de mantener altos estándares de comportamiento y respeto, no solo hacia los rivales, sino también hacia los aficionados y el público en general. Es un recordatorio de que el fútbol, más allá de su intensidad competitiva, debe ser un espacio donde se fomente el fair play y se celebren los valores de deportividad y unidad. Marcelo, buenas noches. Marcelo Sanzo de Radio Cristal, estamos en vivo. Quería preguntarle simplemente qué lectura hace del encuentro, si fallamos los procedimientos, los caminos. Usted lo intentó con todas las variantes, pero cuál es la primera lectura luego de terminar el encuentro que el entrenador de la selección hace tras la derrota. Gracias. Bueno, los momentos en los que pudimos desnivelar el partido, no lo conseguimos en el primer tiempo. Después los detalles en estos partidos cuentan, en partidos tan difíciles, disputados. Yo creo que el primer tiempo, si bien no lo dominamos, fue un partido parejo y deberíamos haber obtenido una diferencia mínima, pero una diferencia. Segundo tiempo, con un hombre más, el partido se desnaturalizó porque fue un partido con infinidad de interrupciones, más allá de que todo sucede dentro de las reglas. Es imposible mantener un ritmo que haga que un equipo pueda desarrollar su juego. Pero eso no debería, nosotros deberíamos haber creado más peligro. Si bien tuvimos algunas opciones claras, me parece que deberíamos haber generado más situaciones de gol que las que generamos. Después, en los últimos minutos, ellos podrían haber aumentado el marcador porque las opciones de gol que tuvieron fueron muy claras. Bueno, después, todos los caminos los intentamos, todos los jugadores creativos del equipo tuvieron participación. intentar todos los caminos no exime de la responsabilidad de haber podido desnivelar un partido que estábamos en condiciones de hacerlo en el primer tiempo por la elaboración de las jugadas de ataque y en el segundo tiempo por el hombre de más. Buenas noches, Jorge Muñoz. Buenas noches, Jorge Muñoz, Radio Oriental de Montevideo. Se notó una intención de poner una marca personal con Ventancourt sobre James Rodríguez. Lamentablemente, a las ausencias de Araujo y de Nández, se sumó en pleno primer tiempo la de Ventancourt por lesión. ¿Eso fue un factor determinante para después el trámite del partido? Mire, los dos jugadores desequilibrantes de Colombia, Díaz y James no tuvieron influencia en el juego. Yo tengo esa impresión. Para especialmente evitar que James fuera un foco de peligro, ya sea con Araujo, con Ugarte, ya sea con Ventancourt, no fue una de las dificultades más importantes del partido. La ausencia de Ventancourt la sentimos porque él estaba, empezó en una función y luego tuvimos que modificar la estrategia, la distribución en el campo. Tuvimos que formar una línea de cuatro y Ventancourt pasó a jugar de volante de contención. Y yo no creo que haya sido el problema. Estoy seguro que James no fue el problema. La pérdida de Ventancourt la sufrimos porque él unía, el rato que jugó, unió muy bien la parte posterior de nuestro equipo con los atacantes. Hola, Marcelo, buenas noches. Eugenio Salinas de Radio Bio Bio. Uno advierte que faltó un poquito de eficacia, o no un poquito, faltó la eficacia de cara al gol, pero también hay una jugada que para mi gusto marca finalmente el partido, que es la jugada del gol de Colombia. Y yo quisiera saber si usted lo atribuye a la virtud del hombre que salta o que gana la posición y todo, o algo que falló que usted tenía previsto que no sucediera. Muchas gracias. Mire, los goles de pelota detenida se conjugan la eficacia del lanzador, el juego aéreo del que convierte y la oposición que nosotros planteamos. Obviamente no es una sorpresa los destinatarios, los cabeceadores, los buenos cabeceadores. Colombia tiene buenos cabeceadores, cuatro cabeceadores importantes, y nosotros al perder a Ventancur, que era una de las oposiciones que completaban nuestra fortaleza para defender las pelotas detenidas, aumentamos, disminuimos el poder para neutralizar la acción. De todas maneras, creo que los goles en este tipo de partidos tienen mucho peso y no creo que convenga, no que convenga, sino que analizar más allá de lo que acabo de responder, el gol que recibimos. Profesor Bielsa, buenas noches. Eduardo Luis para Winsports Colombia. En la rueda de prensa, profesor, frente a la selección de Panamá, usted hizo algo que extrañamente hacen los entrenadores, o rara vez lo hacen, y es dar un calificativo sobre el rival. Dijo que se había enfrentado a un rival que era claramente inferior. Le pregunto si hoy perdió con un rival que usted consideraba superior, por lo menos por el presente del equipo colombiano, y cómo analiza Colombia para lo que viene, que es la gran final. Muchas gracias. Mire, yo, Uruguay, estaba claramente en condiciones de ganar este partido si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel. a mí me toca administrar al equipo que desde mi punto de vista era más fuerte en cuanto a individualidades que el rival, y no pudimos establecer la diferencia que yo creí que sí estábamos en condiciones de generar comparando las dos formaciones, por lo cual yo me hago especialmente responsable de no haber conseguido disponiendo de jugadores aptos para superar al oponente, no haber conseguido establecer una ventaja en el primer tiempo y aprovechar la superioridad numérica en el segundo ese tipo de cosas cuando un equipo que tiene menos individualidades gana y un equipo que tiene más individualidades pierde lógicamente el entrenador que administra o que dirige al equipo más débil en cuanto a individualidades demuestra una superioridad en relación en este caso a mí que soy el entrenador que tuvo mejores jugadores tampoco mire cuando uno pierde cualquier cosa es una excusa pero en un momento nosotros tuvimos que hacer muchas adaptaciones en Andes Araujo Olivera Viña Ventancur es una les soy sincero ¿no? por ejemplo para mí la actuación de Cáceres fue una actuación muy muy buena y los sustitutos de los jugadores que le nombré no estuvieron a la altura de los jugadores que reemplazaban pero en un partido cortado en un partido donde a cada rato había que hacer modificaciones de distribución de los jugadores en el campo no no logramos un juego estable ¿no? y eso también es un área que está vinculado a la competencia del entrenador profesor Marcelo Bielsa Carlos Gamboa para el canal RCN hace varios años usted había dicho que las evaluaciones no deben hacerse en función de lo que se obtiene sino en función de lo que se merece ¿qué merecía Uruguay en este partido y en esta Copa América? gracias mire yo creo que nosotros podríamos que si hubiéramos empatado el partido habría argumentos para considerar que el empate fue justo lo que pasa que depende del que analiza porque Colombia robó dos goles que no sé si fueron en los últimos minutos producto de nuestro afán por recuperar rápidamente la pelota sin friccionar no sé si fueron fueron dos goles muy claros entonces yo opino que analizando todo el partido en el primer le soy sincero yo hubiera preferido que no se produjera la expulsión del jugador colombiano porque lo que sucedió en el segundo tiempo a partir de la forma en que tuvo que jugar Colombia para para sostener el hombre de menos para nosotros fue una dificultad superior a la que tuvimos que enfrentar cuando eran once cuando eran once Colombia un equipo que juega a jugar y nosotros también entonces en ese contexto de partido nosotros creamos opciones de gol y las opciones que recibimos fueron opciones generadas puntualmente por alguna concesión nuestra entonces le decía que yo creo que merecimos empatarlo al partido pero si el que analiza tiene una predisposición a valorar lo que hizo Colombia puede decir nosotros debimos ganar por un gol más en las comparaciones el partido en cuanto a ocasiones fue parejo la elaboración de las acciones nuestras me parecieron más logradas en el primer tiempo y las de Colombia no y en el segundo tiempo nosotros erramos goles en un escenario muy cerrado y Colombia erró goles en un escenario abierto eso es lo y les reitero una sensación que a mí me dejó el partido cuando jugamos con 11 contra 11 para nosotros era más fácil atacar y teníamos que defender en el segundo tiempo jugamos con un hombre más fue mucho más difícil atacar y prácticamente no tuvimos que defender salvo en los minutos finales no quiero menos valorar de ningún modo la actuación de Colombia porque es una actuación que estoy seguro deja muy conforme a los colombianos al cuerpo técnico al rival yo hago la mirada de lo que me parece a mí si alguien que la traduzca por este asunto con ESPN en United States pregunta en inglés por favor after the match it looked like some of the Uruguay players were engaged in a fight with some fans in the stands I was wondering to what extent did you see this were you aware of it and if you did see it what comment do you have no 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 por ejemplo creí que el incidente había terminado con una disputa que se produjo en la mitad de la cancha y cuando vi que eso se había resuelto En sumo me fui al vestuario creí que los jugadores estaban en un ángulo de la cancha agradeciendo al público a su público uruguayo el apoyo pero después supe que hubo otro tipo de dificultades lamentables verdaderamente a todos muchas gracias